Info Total. Información que cambiará el estado de tu conocimiento para comprender las cosas. Película apostólica recomendada Big Hero 6 del 2014. Ser un adolescente de 14 años, huérfano y encima un genio que ya terminó la secundaria debe ser realmente complicado. Esa es la situación de giro llamada al comienzo de la película Big Hero 6. Grandes héroes, por suerte, tiene a su hermano Tadashi que lo ayudó a canalizar toda esa energía adolescente para ser la mejor versión de sí mismo. La película enseña sobre la amistad, el trabajo en equipo y cómo la venganza no es un camino para solucionar un dolor personal con mucho contenido para debatir. Además de ser una película de superhéroes que seguramente al instante te darás cuenta. 1. La fe en los demás Conozco un caso de alguien que porque las personas que lo rodeaban perdieron la fe en él, ella, esa persona también perdió la confianza en sí mismo. La frase de Tadashi, no perderé mi fe en ti, marca a Hiro de manera significativa. La fe mueve montañas y espíritus también. Es importante motivar a los demás a que sean la mejor versión de sí mismos. En el caso de Hiro, la fe de su hermano le llevó a poner toda su creatividad para poder entrar en la universidad de robótica más importante de ese lugar, la ciudad ficticia donde ocurre la película. 2. La venganza no es justicia. Llega un momento en el que Hiro quiere cobrarle a una persona una cosa que esa persona le había sacado y quiere cobrárselo con venganza, no justicia. El buscar la retribución es rebajarte al nivel de la persona que te hirió en el primer lugar. El que se come a un caníbal es un caníbal. La frase es muy gráfica y cruda, pero cierta también. Un justo les enseña a sus adversarios con el ejemplo. Les perdona sus ofensas y les imparta un castigo justo para que aprendan a enmendar el daño causado y volver a cometer el crimen. La venganza te rebaja pues al nivel de quien te agredió. La justicia alza al agresor a tu nivel. 3. El valor de la amistad en tiempos difíciles. Los que han sufrido requieren apoyo de los amigos y seres queridos. Claro, amigos de verdad, los que se cuentan con los dedos. Actualmente muchos creen tener amigos en Facebook más de mil. Eso no, eso pues es basura total. Pues bien, los que han sufrido requieren apoyo de los amigos. Esa es la terapia que el robot enfermero recomienda para un corazón que sufre. Y cuánta razón que tiene. Cuando uno se encuentra en una noche oscura, las amistades nos ayudan a ver la luz. Los amigos de giro lo empujan a que sea la mejor versión de sí mismo. Y le muestran cuando se equivoca, lo perdonan cuando los hiere y lo felicitan cuando logra las cosas grandes. Estos sí son los verdaderos amigos. 4. El valor del estudio o el valor de estudiar. Hoy en día terminar una carrera universitaria es un desafío casi imposible. Créeme, lo digo por experiencia propia. Muchas veces he pensado en dejar la carrera e ir por el camino fácil. Giro al principio está en el camino fácil, gana plata, explotando sus conocimientos y viviendo en la vida fácil. Es su hermano quien le aplica el correctivo y le demuestra que estudiar vale la pena. Que el esfuerzo lleva a triunfos mucho más gratificantes que el camino es corto. Si te cuesta algo, piensa en la meta. Aplicado a la santidad, esto es muy gráfico. No siempre es fácil decirle sí a Dios en nuestras vidas. Pero con la constancia, los ojos en el cielo y los pies bien plantados en la tierra, dando un paso detrás del otro, se puede. La combinación de esas tres cosas, constancia más ojos arriba, más pies caminantes, es lo que Dios necesita para ver que quieres y así concederte las gracias necesarias para alcanzar eso que tanto quieres. La radio que se forma.